Infocorrosion.com presenta Empezamos con una empresa tanquera, una empresa tanquera más grande de este país Incluso hemos realizado tanques en Perú, en Chile, en Argentina, en República Dominicana, en toda la región Pero desde hace muchos años HAOP también viene trabajando en las estructuras metálicas Como fabricar estructuras metálicas, piping, calderería pesada y montajes electromecánicos Actualmente contamos con 7 obras en el Perú, una en Chile y bueno, hay fabricaciones en el taller ¿Cuáles son sus perspectivas y sus expectativas en este evento? Bueno, como siempre lo he dicho, estar en Perumín es muy importante, es presencia Venimos participando, esta es nuestra sexta edición en Perumín Y creo que nos ha ido bien, o sea, es posicionar nuestra marca en el mercado local y en el extranjero Con respecto a los servicios que ofrecen Bueno, ahora por ejemplo, estamos terminando la planta de granallado y pintado más moderna del país Es toda una nave industrial totalmente automatizada Y la estamos poniendo a disposición de nuestros clientes a partir del mes de octubre Porque todo va a pasar por ahí Antes teníamos un cuello y botella que era la pintura, que era la protección para evitar la corrosión Exacto Pero con esta nueva planta vamos a elevar nuestra producción muchísimo Lo cual va ad hoc con todo lo que ya habíamos elevado e invertido en nuestra planta de 93.000 m2 que queda en Lurín ¿Qué importancia o ventaja tiene para ustedes el uso de aplicación de recubrimientos de protección en este caso? ¿Y cómo le agrega valor a sus servicios? Bueno, es muy importante, el tema es que nosotros trabajamos en acero El acero depende del uso que vayan a realizar nuestros clientes con las producciones que hagamos Ya sea tanque, ya sea chute, ya sea tolva, ya sea estructuras, a qué ambiente están puestos Siempre están expuestos a una formación Y por eso es que es muy importante tener un buen recubrimiento Ya sea con pintura, ya sea galvanizado, ya sea el tipo de cautín que nos pide el cliente ¿Qué factores toma en consideración en la selección y adquisición de recubrimientos de protección? Generalmente, el cliente, ya sea un agente, como sea las empresas de ingeniería a nivel mundial Más importantes, o el cliente en general, cualquiera de las minas o cualquier industria que nos solicite Ellos en sus bases nos indican qué tipo de recubrimiento anticonocido requieren para los equipos que están solicitando ¿Cuál cree usted que es el nivel de conocimiento de los usuarios o dueños de la infraestructura respecto al fenómeno de la corrupción? Bastante, o sea, como le mencioné, estamos trabajando con empresas a nivel mundial Ya sea Vector, Hatch... Digamos que las más grandes son las que tienen una mayor conocimiento definitivamente Exacto, Fluor y todas las demás, todos tienen conocimiento del tema de la corrupción Y exigen unos muy buenos recubrimientos dentro de nuestro equipo que se solicita ¿Consideras que es importante para asegurar la calidad de la protección micorrosiva Que los pintores industriales sean tecnificados en centros de capacitación especializados? Sí, con Hatch, Hatch, por ejemplo, mantiene a todos sus empleados en una capacitación permanente En la parte pintura, en la parte soldadura, en todos los niveles Ya sean obreros, empleados, enemigos, todo lo demás Siempre mantenemos un nivel de capacitación permanente ¿Qué opinión tiene sobre la importancia de la difusión tecnológica del fenómeno de la corrupción Y de la protección anticorrosiva? Particularmente, en este caso, infocorrosión Bueno, es muy importante, ¿no? Estar al día en nuevos sistemas anticorrosivos Nos ayuda a que podamos proteger mucho mejor los equipos que sacamos al mercado Y el cliente final esté contento Nosotros podamos presentar un buen equipo, con buena calidad Y determinación para nuestros clientes ¿Las personas interesadas en poder informarse más sobre Hatch? Nuestra página web es www.hatch.com.pe Y tuvimos oficinas, obviamente en Perú, que es la oficina principal, en Chile y en Argentina Y entonces, encantado de recibirlo Perfecto, muchas gracias Juan No, gracias Nos encontramos en INGRIAL Meraklio, ¿qué tal? ¿Cómo se trata el evento Perumín? Venga ¿Cómo se trata el evento Perumín?